¡Penuiche! ¡Penuiche! Aquí el amofero, que no hay aquí el profeo. Ay, 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 ay. Los ojos con estas niñas están dejándote y nadie sabe lo que pasa a un vagabal, no se por lo que una vida queda atrás, con las penas de ella tu vida regresa. No hay llorando, y lloró yo, por aquello que no está, y hace mal, hace mal, hace mal, que la vida no va a acompañar, no va a acompañar, se la ven, solo yo.